hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar varios pagos de la página de encuestas panel o pinea donde por responder a diferentes cuestionarios sobre temas de empresas productos vamos a ganar dinero para amazon o para paypal totalmente gratis es una plataforma que trabaja con el enrutador cint el cual nos proporciona y nos asegura tener todos los días una de una a dos tres cuatro encuestas disponibles en las cuales ganar pues desde unos pocos céntimos 20 30 40 a 1 2 3 euros por completar esa encuesta aquí os voy a enseñar las pruebas de pago pagan mínimo son creo que son entre 5 y 10 no 6 y 5 y 10 pero podemos pedir los pagos máximos de 10 euros 9 con 90 en este caso se cobran una comisión de unos 20 céntimos aproximadamente por cada operación a través de paypal y como veis tengo siete pagos de 9 con 70 y uno de 6 con 37 aquí tenemos los pagos para que demostrar que panel opinía si está pagando está funcionando es muy muy recomendable y nos diríamos aquí a la sección de panel opinia donde encuesta donde tendremos disponible una encuesta de 24 minutos por un euro con 10 aquí a la derecha tenéis encuestas de 1 con 10 estas de 10 céntimos no significa que haya completado una encuesta de 10 céntimos lo bueno que tiene panel opinia es que si nosotros no vamos el perfil de una encuesta o somos expulsados por cualquier motivo en ocasiones nos da una pequeña recompensa de 10 céntimos que si veis tenemos aquí una de 10 2 de 10 3 de 10 4 dice decir que mojará unos 40 céntimos básicamente en no hacer nada en esas encuestas porque nos lo han dado como como una especie de recompensa pequeña recompensa por haber intentado hacer esa encuesta pero tenemos ahí completada una con de una de 1 con 10 una de 1 con 80 1 con 30 30 céntimos para realizar la encuesta diríamos aquí al botón de realizar encuesta puede que podamos hacer o no dependiendo de nuestro perfil en este caso si nos deja acceder tendremos que responder una serie de preguntas de perfil o de calificación en la cual si damos el perfil que ellos buscan podremos completar aquí ya entraríamos a la encuesta empezaríamos a hacerla y nos dirían qué país vive españa tal y aquí iríamos haciendo la encuesta si nos vamos aquí a la sección de recompensas vais a ver todos los pagos que tengo el mínimo son 5 euros pero también tenemos de 10 10 euros máximo 10 9 con 90 en este caso en los pagos para paypal tenemos amazon cheques de amazon y g coach que no ha utilizado nunca y no sé exactamente qué funcionalidad tiene como veis los pagos aquí están realizados funciona bastante bien y una cosa que os recomiendo una vez que nos registramos que es lo principal que tenemos que hacer en panel opinión es irnos a la sección de perfil y aquí tendréis muchas preguntas pero una cantidad muy grande de preguntas en cada uno de vuestros perfiles recomiendo completarlo al cien por cien porque es lo que la clave para que recibir más encuestas y es la clave para poder completar más encuestas pero dice yo no sé qué responder si es bueno que decir en cada pregunta si tienes dudas sobre cómo hacer las encuestas o cómo rellenar un perfil tienes aquí una sección de ayuda en llena tus bolsillos puntocom sección de ayuda dos artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas basadas en mi experiencia aquí en mi blog tiene tus bolsillos puntocom tengo pruebas de pago demostrando que funcionan no es una ciencia exacta pero sí que nos ayudan a mejorar y ser mejores nos ayudan a cada vez a hacer las encuestas mejor y nos ayudan a poder conseguir mayores cantidades de dinero a medida que vamos haciendo más encuestas y vamos viendo en qué fallamos o en qué acertamos y hay que adaptarnos a cada encuesta que no es una ciencia exacta pero siguiendo estos dos artículos os van a ayudar mucho a aprender a cómo hacer las encuestas perfil base un perfil más o menos llamativo que pueda ser atractivo para poder hacer las encuestas para las para las empresas que hagan esas encuestas y bueno aquí en definitiva pasar por estos dos artículos en llena tus bolsillos puntocom donde tenéis toda esta información totalmente gratis lo dicho aquí rellenar todo el cien por cien de las preguntas y una vez que tengáis hecho eso las encuestas irán llegando pueden llegar si no tenéis ningún perfil completado sí pero va a ser más difícil que califique es así que yo os recomiendo primero que hagáis la sección del perfil completéis todo va a llevar un tiempo y luego ya quedaría hecho de vez en cuando o cada un año o año y medio algunas preguntas o las volverán a hacer no todas por lo cual ya tendréis gran parte del trabajo hecho es muy importante tener esta parte actualizada siempre con todas las preguntas respondidas porque es clave para ganar dinero con las encuestas y nada aquí en la encuesta que he hecho yo pues iríamos completando todo esto y al finalizar si completamos la encuesta aquí automáticamente se nos ingresarían el saldo al momento en nuestro balance y esto es panel o pinea en la prueba de pago aquí las tenéis funcionando unos 74 euros para paypal pequeña comisión por cada operación que nos hacen hacen pero la verdad que es dinero gratis así que tenéis una recomendación para ganar dinero bastante importante en internet con las encuestas página que recomendamos desde llena tus bolsillos les recomiendo que si quiere más información como ésta más pruebas de pago más páginas que recomendemos guías tutoriales noticias novedades en llena tus bolsillos puntocom tienes toda la información y si quieres estar notificado en los vídeos que publicamos en youtube llega tus bolsillos suscríbete y luego tienes el botón de la campana para estar atento a todos los vídeos que vayamos publicando en el momento que lo hagamos para estar con la información en ese momento primero que le publicamos ese vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós